Bueno, este video, más que un tutorial, es como una ayuda para aquellas personas que les gustaría tener más visitas en sus videos. Bueno, este book o truco, por decir así, lo descubrimiento facilitaba las anotaciones de ese video. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es copiar el link, ver las visitas actuales, 171, y vamos ahí a modificar anotaciones. Esto lleva entre 5 segundos, por cada, de 1 a 2, 3, hasta 10, bueno, vamos a publicar entre 10 visitas, vamos al link, y debemos tener más de 171. Bueno, bueno, 172, volvemos a repetir el mismo paso, damos guardar, publicar, y vemos el resultado, y 173. Pues, esto es cuestión de que, pues, le sigas dando aquí, y con, por suerte, puede que te envíe 10 visitas. Igual, intentaré hacer esto, bueno, a ver, 5, de nuevo aquí mismo, traté de darle aquí, pero veo, tanto, varias veces, publicar, y no creo que me haya funcionado. A ver, en este caso, lo voy a intentar de nuevo. No creo que me dé visitas, pero, vale la pena intentarlo. Bueno, 174. Para que, por los que desconfían, pues, vamos a explicar este video, tiene por ahí de 20 y tantos, 20 y tantas visitas, 24. Es un video, es un video que, pues, está desde, aquí son los pechos que se los podrán ver, y, pues, igualaré lo mismo. De 24, pues, comúnmente puede que me dé 25, a ver, 25, publicar, no copié el link de este video. Bueno, regresamos, y le damos F5, ahí mismo, tenía 24, tenía 25 ahora, o más. Bueno, en este caso nos dio 2. Y, pues, si no, ustedes intentenlo con sus propios videos, y verán que sí dará resultado. Y, pues, es todo mi parte, espero que les haya gustado, y, suerte.